ah ay la próxima cosa no no pares te queres matar o sea acabas de romper el techo de tu auto básicamente que lindo momento cuando lo sacas una obra de arte que belleza yo me pongo re feliz te queres matar yo estaría igual que los perros che pará porque eso está todo bien pero ¿qué hace señor? ¿por qué no aprendes a usar la máquina bien y se deja de joder? qué hermoso estar ahí viendo el camión como se está destruyendo delante de tus ojos che esto no lo levantas más ¿un camión de qué se desparramó? ¿de pintura amarilla qué es? ¡no! chicos el dron chicos el dron ¡no! ah se va ahora miércoles no, no lo podes agarrar nos vimos chao ¡Wao! ¡Wooow! No, la tiro lesa, se tea el chavo Alto golpe se dio ¿Viste que hacen zunga, boludo, andando por ahí? Te va a picar un mosquito, eh Ay, primer día de trabajo y pum Te pasa algo así Toda la mierda afuera nomás, che Ay, amigo Uy, la puta madre ¿Cómo frenás eso? ¿Cómo lo parás? Hay más accidentes de lo que yo hubiese imaginado con algo así, eh Este que quiere pelar un zapallo, ¿qué quiere hacer? Lo está desorcizando en vez de pelando Páritas, 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 páritas Va a salir volando con eso ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, mio Dios! Bueno, como después de boliche quería ser de entrenar, ¿no? Básicamente sería así, ¿por qué están metidos así? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué estuviste de fútbol en el horno? ¿Por qué está haciendo zunga? Estaba tratando de hacer dinero ¿Qué están haciendo de contrapeso, chicos? ¿Para que se vaya la máquina para atrás? Se va a ir para atrás, pero ustedes también se van a ir para atrás ¡Uy, señor! ¡Señor, espere! El culo se le quedó hecho mierda Está bien, está bien ¡Ay, los huevos! ¿Y este qué hace? ¿Qué piensa que está flameando en el mar? ¿Qué hace? ¡El drogo! ¿Qué está probando? Está totalmente inestable ¿Qué estás probando? Estaba tan fuerte el canto que rompió todos los vidrios Ahora yo no entiendo La gente está viendo que va a pasar algo Porque no hace algo para que no pase Como este, boludo Bueno, cuando querés usar Electrodos Lo está electrocutando Más o menos al ponetipo Y acá foto con el reloj Con el reloj Con el robot ¡Ah! ¡Te está bulldeando! ¡Uh! 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 ¡Señora, aspira! ¡Uh! ¡Se te rompió la bolsa de ¡No! Te querés matar se quedó con la manija en la mano y esto quieren bajar el mueble hay como un pocito, si seguís avanzando te vas a caer me parece en el pocito no prende che, cuando prende siento que se veía de la mierda todo ah la cortó directamente pescó 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 y se llevó la máquina lo que pescó la tricleta no existe, se dio la cara contra el piso bueno, se viene el 29 la masa para los ñoquis se te va encima amigo, correte porque se te va encima oh my god queda la casita del árbol boludo tranquilo dice voy a buscar la paz ahí tiene la paz que necesitaba el skate man oh my god se prendió fuego todo, todo se prendió fuego bueno, pero le pegó bien a la piba ah y este que esta haciendo chicos con torsionismo del velero la batidora que hace el manual chicos no va con eso, puede salir bien pero puede salir mal bueno cuando no tenes acción hace mucho lo haces con cualquier cosa que te aparece y el auto no tenes ni un plato volador no tenes ni un plato volador Anyways... ahhh... no tenes ni un plato volador super awesome oh 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 dios claro algo pasó mi amor hay mucho peso ahí me parece un problema de equilibrio hay un problema de equilibrio esta escalera es tipo muy bomberos que buena que está como sube y baja la máquina que se piensa que es una vaca que la tiene que domar la máquina está loco el famoso gato guacho ay si me habrá pasado esto tremendo oh dios está oh dios oh dios que asco estas máquinas el dibujito claro comprate un lavarropa nuevo porque este va a salir volando más o menos se rompe todo el piso es 100 libros esto puede salir muy bien o muy mal no amigos no en el taller trabajando en el taller acá estoy los robots pueden cometer más errores que los humanos no te digo eh hoy estás máquina que onda bien retro este tele uuuuy boludo como este mirado hasta donde se fue el robot otra vez lo mismo pero estas cosas que hace va a patear a pelota no es que no sirven para nada